Cuestan con la gente Buenas tardes Gracias Disculpe que no me había dicho Si se dejan cansados, vienen caminando Si paseando Que bueno ¿Qué se debe de la visita? No Avisándolo a ver el café veníamos Ya va siendo hora Si Paseo cubrirlo Como la noemí, casi un cabezal Que usted asada noemí A la mañana hace un café Esta persona que yo siempre la amo Es un café tan rico Verdad Yo me imagino Nosotros nos gusta el café, no lo demás Si Mi amor, no lo demás No lo demás ¿Ya le pude dar la tacita? Es que habíamos cocido Nosotros no era tanto insistirle así No, pero como yo siempre mandaba Ahí va la jarrillita al vapor Ahí va la jarrillita al vapor Si Ustedes vayan a ayudar Y ahí van a dejar que fuera la mujer Ella sola va a hacer el café Estando la toja ¿Cómo que vayan a hacer? No lo voy a saludar No lo voy a saludar Todo ahí va Y como la cara de café Hoy no lo había visitado a Carmelo No, por el momento no Vira a ver, el niño está llorando Este bolule es responsable Este bolule es responsable Este bolule es responsable Es responsable Ahora va a cuidar al niño Las no amigas están orgullosas Siiii Hasta ahora Sí, también 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 No te lo hablas Vamos a hacer el café está aquí Aquí la tomamos el café Muchachos Tengo a hacer un vacío ¿Es que es que no lo estás? Tengo jodas o un pincón Gracias ¿Me puse así? Me a todos Llegame ¿Va te quieres hacer el café? ¿Va a cargarme Los amalitos Poco ¿Va? Gracias yo pensé que los tamales como usted no toma este café agárremelo para agarrar yo los tamales ah los para agarrar para los tamales no? no de mi y los tamales que andan a parar son los tamales que andan a parar yo los vasos de agua va a querer y los tamales va ya se los traigo Juancito pues ya la vamos a servir un vaso de agua no de mi pues no los hubiera dado caritas ricos me miran amor ya me imagino me van a caer como caído del cielo y despues los va a traer a nosotros vamos a responder este que carmelo me los trajo en la mañana cuando usted fue a trabajar y yo de agradecimiento le traigo a carmelo porque los pruebe como los he hecho pero no es un pasito me trajo ya mas tarde le voy a dar a usted para ver ese el agua le va a tomar mucho si mamá solo para carmelo yo le ayudé a hacerlo yo tuve agua de cara que se le pide a los nueve mil pero esta dicha agua la persona le estan pidiendo tamales no para los muchachos no hay solo para carmelo es para que ellos nos disfruten es que yo no le agradecimiento de que me trajo los elotes yo no los traje pero no me trajo y en la mañana cuando usted fue a trabajar nosotros vamos a esperar que los otros les hicimos si yo me ocupo a dar 6 por eso el vino después que usted se fue a trabajar vinieron a dejarme los elotes porque el ya tiene usted todavía no dice no se acuerda que el vino comió riwa y de que creen que era de los elotes que también lo habia traído yo pensé que pero una riwa le trajo ya comió riwa ya comió riwa y no se dio cuenta que a tres los y los tíos que ya habian en la milpa no esta muy tiernico eso tambien lo pueden echar a los hospedales ahi eres serio a los manias eso no lo hubiera hecho que bien los hice que al frente no vos dale solo a carmelo gracias solo si la madre ya no alcanza no yo ahorita voy a ir a hacer un mandado oye vengo no 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 agarre uno agarre uno agarrelo no se lo voy a agarre mire no 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 ya sabe me creia capaz que no iba a compartir con ellos no yo no no yo de puras penas lo voy a agarrar no quiere yo con un vasito de agua me voy a esperar el vaso de agua pero lo voy a agarrar lo voy a agarrar no me lo agarre no yo no me lo como yo le agradezco por esto por los elotes que aunque yo no sabía yo no sabía yo no sabía está bien ahí vamos a traerlo si pero porque yo me corte el ligerito me corte el ligerito y yo le voy a agarrar es rico ese y entonces lo traje no sabe que quería probar pero no ha alcanzado no pero ese es cuando ya esté masasón no la cara se la voy a traer no la cara se la voy a traer ajá llego a este masasón es que vamos a hacer una toleada pero si lo voy a pegar a ustedes para que si rena yo me la envía porque están los tamales a carmelo ay yo todavía no le da pena decir eso a René no usted sabe que yo no voy a comer miento ya le van a traer nada a René le van a traer algo carmelo si se ha ganado no pero carmelo es buena gente si el tío no le da el siempre comparte con lo que Dios le da a el si porque mire ya no se la esperaba no no se la esperaba no se la esperaba si me trae algo si me trae algo si me trae algo algo lo come de tus fresas o una mano si para mi fue una sorpresa hoy si me lo voy a comer no me lo esperaba después de dar comida si llego ya le vamos a dar a usted si 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 ya le vamos a dar a usted pues si si no pues gracias ya carmelo miren muchachos vamos a probar los primeros elotes de este año de que de la miel para de acá los primeros tamales de este año por eso pero el elote no yo tampoco hasta ahora tomamos no vaya va a ser mascarilla ya es mascarilla es mascarilla es mascarilla yo le eche le eche de vaca les eche bueno muchachos si gustas me va a caer a la mesa porque vamos a llevarla a tomar la silla si la amo mucho por eso nada mas que si yo también si ahí en la mesa me voy a comer el tamale mi mamá, también yo también ya me lo tome yo solo puedo hacerle el barra guanita esta buena No es que si hace que se le le hagas Ah bueno, no termino No, tío, que es que le hagas rico Sí, le hagas rico Hombre, ya estuvo ya Hombre, ya es tu ya Ah, tempranito Ay, marrenle si gusta A ver que las cosas que siempre preparas Siempre quedan buenas Y nosotros ahí veníamos comentando Con cajas de campanilla Comentando que No, yo siempre Ahora mantengo las arrillitas ahí pegadas al fuego Arrimadas Y mire pues Siempre las cosas de comida Que mi amor hace Siempre me quedan ricas Sí, es súper A veces hago huevos duros Pero más cuando así Usted no sabe cuando O sea que es bueno cocinar Yo sí cocino Mira la maruchón que hacemos Qué rica nos queda Voy a cocinar Los huevos duros me quedan tan sabrosos Hasta el otro sabor puede ser ya De pollo y de camarón Y al rato Fíjense que voy a tener un gelote para hacer un atol ¡Oh! ¡Tamá! ¡Ay sí! ¿Usted quiere? ¿Todo lo comeré la leche? Pero cuando vaya No sé si alguien puede ir con usted Y te ayudan Está bien entonces Pues sí Yo le voy a ayudar Está bueno En la mentada hay mula Pues seguimos la leche Y hacemos el atol El atol Sí, hombre Un atolazo Pero de respeto Sí Súper rico Todos lo vamos a menear un poco Sí Sí, de acuerdo Vamos a ver Fue todo esto Sí, quedó rico Sí ¿Y de aquí dónde podría conseguir leche? ¿Aquí? No, vencita vende ¿Quién es lo que ordeña? Alguien de mi tía venden ¿Sí? ¿Sí? ¿Se le tiene dulce? Es que en el invierno Pues hay bastante Hay bastante personas Sí, oye un mes Oye, oye En el verano Se pasa ahí un poco ¿Pero la cabra no le echa leche a usted? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? Cuando yo Esté pelando los elotas Ahí arreglando Para que lo están malitos Carmel y mi amor Pueden ir allá A traer la leche Y le hago una idea Sí, pueden ir a traer la leche Y mientras usted lo raspa Como es solo de raspa Y si la tiene un molinito Y le muele Le muele Está buena esta mal Está buenísimo El gato todavía Se le pasó Se le pasó la miga El gatito todavía Está pidiendo Ay, no, verdad Ay, yo me quedo Ay, está malito Está malito Está malito Ya aclaró, mire Ya 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 aclaró, mire Ah, ya voy a dejar atender la ropa Sí Ya aclaró, mire Ah Sí, está Está bien Ya aclaró bastante Ya aclaró bastante Ay, tan fíjero Hay tan fíjero Ay, 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 tal vez mañana Me va a ayudar a la miga ¿Mañana? ¿Mañana? Sí ¿Qué vida sea? Mira, bolaspeña Ya está O sea, no me a bolaspeña O sea, a regalo A bolaspeña Ay, ahora termino de bolaspeña Sí Sí ¿Me puede ayudar a regar? Sí Bien Bien, bien, hombre Sí, yo creo Usted me jala el agua y yo riego O como sea Y cuando termine Usted va a actuar como tres bombadas Y este Y Y me puede Y se lleva la coma Mientras le jalo el viaje Y van con la coma Ajá Ay, me ayuda a borrar una salsa Que tampoco Un bien grande Si, hombre Sí, yo le ayudo allí A mí me dice que ahora nos vamos y Me dice que ahora nos vamos Ajá Mientras mi amor me lleva aquí la comida Mientras ajá Mientras la mamí le lleva la comida Ajá Es que está cayendo Bota de agua Sí, es que está lloviendo Es que ha estado lloviendo en la mañana Sí, sí Dormen No, es que estaba Una puga de guarita Pasó botando de aire Ajá Claro, pero sí Sí Cabe basura Sí Basura Y gota tiene agua solo Sí Y ahí está cayendo Ajá Sí, caen basuritas Está buenísimo El café va Darwin Está buenísimo Es que ella Se la prepara bien rico Porque le encanta el café así Bien espesito Le gusta el café Darwin ¿Le gusta el café? Es bueno Está bien Se le prepara La señora le prepara buen café La señora le prepara buen café Le sacó la nene Saca la nene Saca la nene Yo nunca me voy retirando Gracias por los tamales Ya sabe Juan Con mucho gusto Vamos a hacer una paginita Yo tengo por ahí Que me va a hacer Está bien Ok A ver lo guardamos mañana A ver A ver lo guardamos mañana afuera La puma y Si tiene un cantarito No se viene así La puma La puma La puma Es una persona que se gane perfecto Es buena tío Es buena gente Si la verdad Yo le agradezco Porque Ya nos trajo los tíos Para probarlo Los tamalitos Si la verdad que si Si está bien El niño está llorando Ya vengo Voy a verlo Si porque Estamos oyendo el video Es buena gente Si es que Carmelo Es buena gente Es que es la amistad Que tiene con Darwin Es bonita Pero mejor usted Si Si Amor mañana me preparaba Desayuno temprano ¿Vas a ir con la milpa? Si ¿Va a estar bueno? Ya que le dije a ese Que me vaya a ayudar Ya sabe Le voy a dejar desayuno Si se puede Mejor lo voy a dejar Porque toma caliente O mejor yo me lo ¿Se lo lleva? Mucho menos para que ella no haga Mira que me caiga Porque está listo Es peligroso Yo tengo mal humor Si Pero Muchos días a ver que yo Le amo Si yo lo sé Yo también te quiero mucho Si Yo soy fiel contigo Yo también Espero que sea fiel Tú también Así es bonito Que los dos Los dos sean fieles Si De que Claro que te quiero Mi viejo Mucho, mucho Así porque No porque No porque nunca Se quiere hacer Te espero Porque yo también Porque yo también Te espero Te espero Te espero